hola hola cómo están hoy queremos enseñarles a realizar estas divinas flores de tela con una particularidad ese movimiento tan bonito que tienen sus pétalos comenzamos materiales hilo de algodón mira para hacer los pistilos buscate también alguna tinta para colorear una ramita seca que tengas por ahí y además vas a recortar dos moldes el primero de 5 x 7 centímetros el segundo de 7 x 9 un poquito más grande busca una tela mira que tenga poliéster que tenga bastante nylon para que después pueda ser utilizada para modelar al fuego mira y vas a cortar 6 rectángulos chiquitos y otros 6 rectángulos más grandes ahí los tenemos ahora si nos queda una tirita de tela también cortate una tirita en papel prepara una vela fósforos tijera adhesivo vinílico que vas a poner mira muy poquita cantidad en una tapita mira con eso suficiente y además buscate mira polenta o harina de maíz para darle color al extremo de los pistilos y silicona como hacemos los pistilos fácil bien fácil vas a tomar el hilo de algodón fíjate que sea una hebra enroscada que se puedan separar y vas a ir agrupando los hilos de esta manera el tramito a plegar tiene que ser corto no más de un centímetro y medio vas a juntar la cantidad de hilos que a que vos puedas manejar evaluar si son poquitos le agregas más o si no mira lo terminas y haces otro grupito más para terminar este montoncito vamos a hacer lo siguiente vamos a dejar una hebra larga damos una vuelta alrededor de todos los pistilos cortas y el extremo de esta hebra si la vas a pasar por adentro de esta vuelta una especie de nudo que abrace todos los pistilos vas a estirar apretar para que queden sujetos así de esta manera vamos a cortarlos para que nos queden las hebras separadas mira puedes ayudarte con algún brochito que tengas y vas a cortar de esta manera vas a separar todas las hebras todos los hilitos si te quedaron largos es momento de pegarle un corte y mira prepararte una tinta puede ser acrílico bien aguado y vas a sumergir en esta tinta de color en este caso como ves anaranjado vas a sumergir los hilos y el color va a ir subiendo por cada hebra hasta teñir todos los pistilos vas a dejar secar muy bien una vez bien secos mira pasa como a mojar solamente las puntitas de los pistilos y le vas a colocar algo de otro color que contraste puede ser polenta puede ser algún condimento puede ser brillantina opaca lo que tenga tenemos listos los pistilos los reservamos cómo hacer los pétalos bien fácil vas a doblar en molde por la mitad y vas a recortar medio pétalo más angosto la parte de abajo ensanchas la parte de arriba abrir y ya tenés el molde para los pétalos más pequeños repetir el mismo procedimiento con el molde más grande si recortar la base que sea más angosta ensanchas y le das la forma al pétalo con estos moldes vamos a darle forma a los seis rectángulos que teníamos preparados puede juntar dos o tres según la tela si es delgadita puedes ahorrar tiempo y juntar dos o tres rectángulos cortarlos al mismo tiempo para que no se muevan si quieres puedes usar algún alfiler si no te quedan perfectos no te preocupes ahí está mira mira cómo quedan vamos a cortar también con el otro molde con el molde de 7 x 9 centímetros vamos a cortar mira también ya dos rectángulos cortamos mira qué fácil se corta la tela es delgada y esta tijera está afilada así que nos ayuda mucho y ya tenemos listos nuestros pétalos uno dos tres cuatro cinco seis pétalos grandes y seis pétalos más pequeños puedes agregarle más obviamente y ahora viene la parte que más nos gustó vamos prendiendo la velita vamos a buscar un retacito de tela sobrante y acá si te contamos lo primero que hicimos probamos el efecto del calor en la tela levantamos la vela y fuimos pasando muy cerquita casi tocando el fuego en forma rápida después notamos que si pasamos un poco más lento la tela empezaba a actuar ves acá te mostramos volvemos a probar del otro lado mira y si uno acerca la tela y se detiene un poquito y no pasa rápidamente el calor puede actuar en la tela y la tela empieza a modelar eso si no hagas contacto directo de la tela con el fuego vamos ahora a probar con un pétalo mira acercas el pétalo y esperas y magia mira cómo empieza a actuar el calor y la tela empieza a tomar esas formas caprichosas y le dan a nuestro pedacito de tela esa forma hermosa de un pétalo mira de un pétalo con estas formas increíbles entonces para que disfrutes de esta técnica consejos no tocar el fuego acercas el pétalo hasta que reciba calor esperas a que la tela empiece a tomar esas formas caprichosas va girando otra vez esperas y a disfrutar del resultado cómo armar el centro de la flor bueno vamos a tomar la ramita vamos a colocar silicona caliente y vamos a pegar acá preparamos dos montoncitos de pistilos lo vamos a pegar enfrentados bien en el extremo de la ramita y vamos a apretar para que queden bien juntitos y se tape la ramita apretamos apretamos y ahora vamos a usar una tirita de papel con un poquito de adhesivo escolar o vinílico a ver vamos a ver si sale si agregamos este pegamento a lo largo de la tira y vamos a ir enroscando para fijar los pistilos a la rama ahí vas apretando bien giras 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 y vamos a cortar todo el excedente estos hilitos que nos quedaron de cuando hicimos los nudos los cortamos apretamos y listo el centro armado de la flor mira ya tenemos todos los petalitos con su forma tan deseada vamos a cortar la base le hacemos un pequeño corte vamos a superponer estos dos segmentos que nos quedaron de esta manera para que tenga un fruncecito en la base y le dé más esa forma cóncava que queremos una vez que tiene pegamento este primer pétalo lo ubicamos apretamos en la base con la yema de los dedos para fijarlo y que nos quede como que vaya formando como un capullito vamos a proceder con el segundo pétalo de igual manera mira cortecito en la base un poquito de pegamento usamos silicona caliente porque nos parece que pega más rápido pero puedes usar silicona fría o también cualquier otro de adhesivo multiuso vamos a agregar de nuevo acá el pegamento y vamos a pegar ambos pétalos enfrentados mira de esta manera ves se va armando ese capullito se pimpollito con estos primeros pétalos mira qué bonito ya va quedando repetimos este cortecito en la base de cada pétalo si quieres los puedes hacer todos juntos nosotros lo vamos haciendo a medida que lo vamos pegando y vamos ubicando este tercer pétalo mira vamos ubicándolo en el espacio que quedó entre los dos pétalos pegados ves y vamos a enfrentar a ese pétalo el cuarto pétalo ahí estoy mirando ahí te voy a mostrar ahí te voy a señalar ves dónde iría el cuarto pétalo vamos a practicar de nuevo este cortecito en la base pegamos super ponemos ambas partes agregamos de vuelta un poquito de pegamento lo pegamos en el huequito y te indicamos hoy enfrentado al pétalo número 3 y tapando el espacio entre el pétalo número 1 y 2 siempre el pegamento en la base de cada pétalo y con la yema de los dedos vamos apretando y le agregamos un poquito más de silicona para que quede bien pegado mira mira qué linda va quedando nuestra flor ahí acomodo y ahí la ves mira la puedes dejar así simplemente como pinpollo sino cómo pegar los pétalos grandes ya te imaginarás que de igual manera vamos a proseguir con nuestro cortecito en la base que da buen resultado porque este fruncecito si hace que el pétalo sea más cóncavo como te contamos hoy y que sea más fácil también de pegar a la base así que le agregamos el pegamento se cayó le agregamos pegamento y la vamos a ir ubicando tenemos que ir mirando como siempre donde vamos a ubicarlo tratando de ir tapando los espacios que han quedado entre pétalos ya vamos terminando solo nos queda pegar los últimos pétalos grandes los seis pétalos de mayor tamaño y aprovechamos este momento para contarte que somos viviana e inés y si te gustan estos contenidos que vamos publicando y quieres ver más solo te pedimos que te suscribas a nuestro canal a happyhobby yo en medio hh que compartas nuestros contenidos y nos comenten que con gusto te vamos a escribir ya vamos terminando mirá que bonita va quedando esta flor nos queda unos detalles de prolijidad que lo vamos a hacer con esta cintita que veíamos reservado en tela mira mira vamos a colocar un poquito de pegamento en ella si es como terminar la flor como hacer el cáliz bien fácil pegamos enroscamos si vamos colocando en todo el trayecto pegamento vamos enroscando estirando la cinta para que se adhiera mejor esto es bien fácil y ya estamos terminando listos para disfrutar de esta bella y delicada flor con estos pétalos sublimes decime no te dan ganas de ya ponerte a hacerla contanos escribinos nosotras quedamos enamoradas y le vamos a agregar para acompañar estas hojitas hechas por nosotras que ya te vamos a contar como pero queremos mostrarte como queda esta flor acompañada con hojas decinos escribinos contanos te agradecemos que nos hayas acompañado a lo largo de todo este vídeo gracias y te esperamos hasta pronto bye bye